...a cada uno de los que estuvo presente en el trabajo diario de la ejecución de este proyecto desde el diseño hasta la finalización. Y a esto me refiero mucho personal, no solamente municipal, sino funcionarios, exfuncionarios y gente que ha permanentemente estado aportando el granito de arena que necesitamos para que esto pueda tener este final feliz. Entonces, es cierto que vimos esto como una perspectiva de desarrollo para el 9 de julio en una perspectiva turística, religiosa, que nos va a permitir trascender en la historia y nos va a permitir brindar un espacio más para que la gente que nos visita se vaya encantada de este lugar. Y seguramente vamos a poder desarrollar alrededor de esto un montón de otras actividades seguro que van a mejorar aún más este espacio. Quiero agradecer profundamente al señor Obispo, quien en el momento que nos sentamos y le planteamos esta situación que queríamos hacer, no dudó en decirnos sí, nos parece muy bien, y acordamos la cantidad de estaciones que queríamos para poder desarrollar de acuerdo a la religión católica y a la Biblia lo que ellos planteaban que debe ser. Porque ustedes habrán visto que por ahí hay algunos viacrucis que tienen alguna estación más que no corresponde a lo que la Santa Escritura dice. A pedir al señor Obispo hemos respetado esto y también ellos participaron, digamos, en su opinión, en cómo íbamos a tener esto y tuvimos la suerte y la bendición de Dios de poder llegar para estas Pascuas a terminar esta presentación para todos los nuevejulienses. Para nosotros es un orgullo realmente muy grande poder hacerlo y el orgullo más grande es que todos los nuevejulienses se sientan comprometidos con este espacio que queda para la ciudad, con este espacio que es de todos, que debemos cuidarlos todos y como dijo recién uno de los artistas, realmente es un espacio de meditación, un espacio donde uno se encuentre con su alma, con su ser espiritual y que seguramente a través de él pueda elevar las oraciones a Dios. recordarse de todos aquellos, de aquellas personas que han estado presentes en nuestra vida, que hoy no están entre nosotros y seguramente va a ser un espacio que nos va a permitir tener, digamos, una conexión espiritual muy particular. Así que no me queda más que agradecer a todos, pero profundamente... profundamente a los dos artistas que hicieron este esfuerzo porque convocamos a todos los artistas nuevejulienses a participar, pero fueron ellos los únicos dos que quedaron y decidieron sin tener experiencia en el trabajo de lo que es el cemento, hicieron su capacitación y se pusieron a trabajar. Con todas, como dijeron recién, las vicisitudes, ¿no? Con todo un aprendizaje de por medio, espero que haya un crecimiento muy grande en lo que es la parte de escultura y para nosotros también un orgullo realmente muy grande que los herjulienses sean los que estén haciendo estas imágenes y aspiramos a seguir replicando este tipo de esculturas en el resto de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos.